Personas con discapacidad denuncian discriminación a cargo de operadores del transporte público en la zona, por lo que lanzan un llamado a las autoridades competentes o propietarios de líneas o concesionarias para que tomen cartas en el asunto. Entonces no sé por qué motivo o razón me niegan el servicio. ¿Los de la línea de transporte no se paran? No se paran los choferes. Me dicen que no, que la pared es allá atrás. Yo no me puedo agarrarlo ahí, yo batallo. Entonces ahí ya lo se ha reportado varias veces. No sé, la empresa no ha tomado cartas en el asunto, no nos han enviado los reportes. ¿Están capacitados los choferes? Pues dicen que los choferes están capacitados para la atención y el respeto, pero creo que no lo están llevando a cabo. El martes estuve esperando precisamente más de hora y media para yo poder llegar al seguro de la morita que yo estaba citado. Y ninguno me quería levantar hasta que pasó un chofer que se dignó a pararse. Explicaron que son muchos los operadores que no suben pasaje de personas discapacitadas, argumentando diversas razones. Y lamentaron que exista línea de transporte que se jacten de contar con unidades adaptadas cuando los trabajadores brindan un pésimo servicio. Somos discriminados, la verdad. Y yo le digo, la empresa con todo mi respeto no sé, pues, qué está haciendo. O sea, si esas personas no quieren trabajar, pues mejor que les pida la renuncia y pongan personas... ¿No saben ellos qué anunciaron? No, deben de saber porque supuestamente no están capacitados. Pues a lo mejor no, porque no se están pasando los reportes. Pues yo he hecho varios reportes. Y ahorita pues no doy los números porque ese día fueron muchos y como no tenían que anotarlos, pues de plano no sé. Hago un llamado, más que nada, a la empresa, a los altos funcionarios de la empresa, que, pues, jefes de ellos que les dan una jaladita de oreja. Porque aparte que ya vienen, rebasan otros autobuses y vienen abriéndose y con velocidad fuerte y no se paran. ¿Qué empresa es esa? Urbano. Digo, es una lástima, digo, y pues, hasta ahorita soy yo. Ahora, allí llámese que sea expreso o sea ordinario, es parada oficial. Cuando es un lugar donde no se puede parar el expreso, yo no le pido la parada porque sé que no se va a parar y ni me pongo a reclamar. Pero ahí debe de pararse cualquiera de los dos. Noticieros, Canal 9.